Genshin Impact es un juego de acción RPG de mundo abierto creado por Miojo. Sí, todo esto lo estoy leyendo desde Google. Bueno, pues la situación es la siguiente. Genshin Impact fue lanzado oficialmente el 28 de septiembre del 2020 para plataformas móviles como Android y iOS, para PC y PlayStation 4. Se supone que también va a salir para Nintendo Switch, pero la fecha todavía no está confirmada al 100%. El asunto es que cuando el juego fue lanzado, un montón de jugadores se volvieron locos al enterarse que el sistema de seguridad de Genshin Impact trabajaba a nivel de kernel. Si no eres muy conocedor de términos de informática, te explico. El kernel es el código del núcleo del sistema, del sistema operativo Windows en este caso. Estamos hablando de que el programa de seguridad antitrampa de Genshin Impact se anidaba dentro de los archivos del sistema operativo para estar ejecutándose en todo momento. Todo momento. Desde el momento en que encendías tu computadora y cargaba Windows, ahí estaba el programa haciéndote ojitos y explorando cada rincón de tu PC. O al menos eso es lo que los jugadores temían, que un programa de seguridad que se estaba ejecutando en todo momento estuvieras jugando o no, te estuviera robando toda tu información. Supiera tus números de tarjeta de crédito, contraseñas, páginas de la biblia que visitas y fotos comprometedoras que tuvieras escondidas en algún rincón de tu PC. A eso súmale que el juego es chino y pues no daba demasiada confianza. Como era lógico, las quejas no se hicieron esperar y fue bombardeada la compañía de Miojo por un montón de correos pidiéndole a la gente que por favor les regresaran sus fotos y packs privados. Porque era información demasiado comprometedora como para que anduviera por ahí. Básicamente lo que la gente pedía es que el sistema de seguridad se cambiara para que no trabajara a nivel de kernel y funcionara como un programa más como sucede en todos los otros juegos. Pero esto implicaría que la seguridad del juego quedaría vulnerable ante otras aplicaciones que pudieran hacer trampa en el juego. Ya me imagino tu cara si te descargaste el juego en PC y no tenías idea de lo que te estoy diciendo ahora mismo. Pero ya no hay mucho de qué preocuparse porque hace un par de días la compañía lanzó un comunicado diciéndole a la gente que habían modificado el sistema de seguridad. Que al final termina siendo el mismo, sigue funcionando a nivel de kernel pero ya no se ejecuta en todo momento. Solo estará activo en el momento en el que tú estés jugando Genshin Impact. Si tienes la aplicación cerrada o desinstalas el juego, este programa dejará de funcionar. Pero como sé que eso es verdad, te estarás preguntando justo ahora. Bueno, pues realmente hay una forma muy sencilla de comprobarlo y es a través de la consola del CMD. Simplemente pones el comando que te estoy mostrando en pantalla y con eso, ¡voilá! Puedes averiguar si está funcionando el sistema anti-cheat o no. Sé que tener un programa chino instalado a nivel de kernel en tu PC no da mucha confianza, pero por lo menos con esto puedes estar un poco más tranquilo. Además, no es como que sea el único juego en el mundo que utiliza un sistema de seguridad como este. Ya ha habido otros que de la misma forma han sido muy criticados porque bajan mucho el rendimiento de la computadora al estar consumiendo mucho procesador para proteger su mugroso juego. Pero como alguien dijo por ahí alguna vez, la seguridad es primero. ¡Gracias!